Voy a invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro escrito por el Dr. Lucas, el Libro de los Hechos. Y leeremos al versículo 2, al versículo 4, quizás hasta el 5. Capítulo 17, estamos en el capítulo 17 del Libro de los Hechos para los que llegan por primera vez a nuestra serie del Libro de los Hechos. Dice así la bendita palabra del Señor. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por tres días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos, gran número. Y mujeres dobles, no pocas. Entonces, los judíos que no creían, hasta ahí nomás llegamos. Padre, te damos gracias. Y que tu palabra traiga bendición a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo, abre nuestro entendimiento. Así sea, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Quiero comenzar hoy, quizás poniéndome yo como ejemplo, porque yo fui una persona que en mi ignorancia, en mi ignorancia, rechacé el Evangelio. Rechacé el Evangelio sin saber lo que era el Evangelio. Sin saber lo que era el Evangelio. Por aquí en Álvaro hay un pastor, que fue una persona que influyó mucho en mis primeros años de cristiano. Pero una vez él se atrevió a hablarme del Evangelio. Y yo recuerdo que yo le dije, no me venga hablando de esas cosas. Que yo, con mi San Martín de Porras, estoy tranquilo. Esa fue mi respuesta para él. Con mi San Martín de Porras, estoy tranquilo. Y a él nunca se le olvida. A él nunca se le olvida esa frase que yo le dije. Lo que estoy tratando hoy, de que entendamos es que casi la gran mayoría de las personas que estamos aquí, también fuimos enemigos. Y San Pablo en sus escritos habla que antes éramos enemigos. Siendo enemigos. Dice Pablo, ahora fuimos amistados. Estábamos lejos y fuimos puestos cerca. No teníamos patria. No teníamos patria y ahora tenemos patria. Ahora somos del Señor. Aleluya, eso es maravilloso. Pero el punto está que hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, la gente rechaza el Evangelio y se opone al Evangelio sin saber lo que es el Evangelio. Sin saber lo que es el Evangelio. Hasta el día de hoy, hay una oposición al Evangelio. Entre los pueblos que más han rechazado el Evangelio es el pueblo judío. El pueblo judío. Y de eso estamos hablando hoy, en la oposición de hoy. Los judíos se opusieron al Evangelio. Ahora, observen ustedes estas palabras, cuando la Biblia dice que era necesario, dice Pablo, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese. Era necesario que el Cristo padeciese. Aquí tenemos la primera lección para nosotros hoy en esta mañana. Porque Pablo tuvo que abrir los ojos del entendimiento. Explicar a fondo acerca de esta verdad que era nueva para los judíos. Era nueva para los judíos. Oír que su Cristo iba a aparecer era algo nuevo para los judíos. Ahora, observen algo. Y esto es muy importante para nosotros. Porque los judíos, cada sábado, leían las Escrituras en las Sinagoras. Leían las Escrituras. Leían a los profetas. ¿Cómo es posible que leyendo a los profetas y ahí, leyendo de los sufrimientos del Mesías, nunca había entendido que el Mesías iba a sufrir? Es decir, lo leían, pero no lo entendían. ¿Por qué razón? Porque dije el domingo que sus ojos estaban cerrados y sus oídos estaban, ¿qué? Tapados. Los judíos no esperaban a Cristo, a un Cristo que sufriera. Los judíos no esperaban a un Cristo que sufriera. Ellos esperaban a un Cristo glorificado. A un Cristo que tomara control, que los librara del yugo romano, que le diera la libertad. Pero no a un Cristo que sufriera, y mucho menos a un Cristo que sufriera en una cruz romana. Para eso ellos era indignante. Por eso Pablo, más adelante, cuando le escribe a los corintios, en el capítulo 1, le va a decir, Cristo tropezadero para él. Tropezadero para él. Porque el punto está, el Cristo sufriente, el Cristo sufriente, el Cristo crucificado, es el Cristo que salga. Es el Cristo que perdona, es el Cristo que es el único camino para llegar a Dios, es el único, el Cristo sufriente. Porque Cristo nos vino a enseñar una tremenda verdad. ¿Cuál es la tremenda verdad? La respuesta a la pregunta. En la vida hay muchas preguntas y pocas respuestas. Por no decir casi nada de respuestas. Preguntamos, pero no entendemos, buscamos, pero no hallamos. Porque la sabiduría no contiene la verdad. La sabiduría no contiene la verdad. El conocimiento no contiene la verdad. Por eso era importante en aquel tiempo para ellos saber quién era la verdad. Por eso cuando Jesús llega a donde Platón dijo, eres tú la verdad, eres tú la verdad. Y él dijo, sí, yo soy la verdad. Porque fuera de Cristo no hay verdad. Quiero que hoy en esta mañana lo entendamos. Fuera de Cristo no hay verdad. Por ejemplo, una de las preguntas que uno siempre se ha formulado y que va con nosotros es, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué hay niños que anoche durmieron a las afueras de una casa en un cartón soportando frío? Hemos visto imágenes de niños que duermen abrazados para soportar el frío de la noche en México, en Salvador, Guatemala. Ahí estoy viendo un video de San Salvador de noche, el gran San Salvador que hoy levantan con un país hermoso y bello. Y salen las imágenes de niños sin zapatos, niños con poca ropa, huérfanos, sin padre, durmiendo en la calle. Ahora, esas imágenes, como la que había, la veía hoy en la mañana, de mujeres caminando 8 kilómetros para ir a recoger agua, agua de un, ¿qué diría de? Estancada, llena de lodo para cocinar, mientras que nosotros solamente abrimos una llave y tenemos llave. Ah, y somos tan especiales que ni de esa agua bebemos, porque tenemos que ir a comprar el agua especial para beber. Somos muy acomodados nosotros. Y cuando yo vi a esas mujeres con un niño trabado en la espalda, abarrado con una cobija, y van al primer pozo y no encuentran agua. Y luego caminan otros tres kilómetros y medio para encontrar un agua empantanada, llena de lodo, y de ahí sacar para venir a cocinar, porque hay un grupo de hombres que las está esperando para comer. Entonces Dios dice, como que el mundo no es justo, y tenemos niños que sufren, ancianos que sufren, mujeres maltratadas, tenemos un punto tremendo, entonces, y luego le agregamos nosotros que somos hijos de Dios, porque somos hijos de Dios, ¿verdad? ¿Por qué no tienen enfermedades? ¿Por qué no tienen dificultades? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Algunos se preguntan de una manera equivocada, ¿por qué no tenemos paz? Ustedes se equivocan, porque la paz no es de afuera, la paz es de adentro, mi paz es de tiempo, mi paz es de hoy, y no la doy como el mundo, la da, no se turba en nuestro corazón y tenga miedo con las palabras del Señor. Esta paz que tenemos adentro, nadie la puede quitar y nadie la puede robar. La falta de dinero no la quita, la enfermedad no la quita, los problemas familiares no la quitan, el gozo y la paz que tenemos, nadie nos la puede quitar. Pero la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Entonces, hay cosas que nosotros no las queremos entender, no las queremos entender, y eso es lo que le pasaba al pueblo judío. El pueblo judío, leía, pero no entendía, y no entendía porque no les convenía entender. Hay cosas que nosotros sabemos, pero como no nos convienen, no las entiendo. Simplemente no las acepto porque no. Vamos a poner un ejemplo sencillo, 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 sencillo. Vamos a hablar, por ejemplo, acerca de, maridos, maridos, voy a sacar a los maridos. Maridos, amamos nuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ellas para sacrificar, por medio del amamiento de la palabra, a fin de presentárselo a sí mismo a una iglesia gloriosa y sin mancha, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosas semejantes. Entonces, así dice, como Cristo amó a su iglesia y a los maridos, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama. Y uno dice, no mentiré. O sea, entendemos nada más lo que nos conviene, pero no lo que no nos conviene. Entonces, el pueblo judío nunca diferenció que en la venida del Señor había dos tiempos. La primera venida en sufrimiento y la segunda venida en gloria. ¡Venga, aleluya! Y ellos, al no entender esto, rechazaron al verdadero Mesías. Rechazaron al verdadero Mesías y producto de ese rechazo, ahora viven. Viven y pasaron dos mil años en sufrimiento terrible debido al rechazo y al desconocimiento de la profecía viva. Ahora, ¿o qué ven esto? Esta verdad, dije, era otro pesadero para ellos, porque no creían que su Mesías iba a sufrir. Sin embargo, la necesidad del padecimiento del Mesías había sido rellenado allá en los escritos de los profetas. Es decir, solo era leer y leer, solo era leer y leer. Eso es, pues, miren, miren, miren. Hoy, delante de nuestros ojos, se están cumpliendo profecías y nosotros ni cuentan los cabos. Ni cuentan los cabos y se están cumpliendo diariamente. Y esto sería para que levantarnos nuestra mirada al cielo y darnos cuenta, como dice mi amigo, nuestra redención está cerca. Que vamos a volar, muy pronto volaremos para estar con el Señor. Una de las preguntas que me están haciendo acerca de las monedas, la criptomanía, la criptomanía. Y ese es parte del plan global del anticristo. Es parte del plan global del anticristo. Y no es un misterio que en las criptomanías viene bien visible, no es contigo, pero bien visible el 666. Ustedes lo buscan en la Bitcoin y lo buscan en cualquier criptomanía y ahí viene visiblemente, que no necesita una lupa, viene el 666. Sí, porque el dinero, el papel va a desaparecer, va a desaparecer y simplemente, eso es lo que la profecía habla, habla, habla. Hay un libro que escribió una obra hace años que se llamaba Cuando el dinero no vale. Y ahora usted de repente va a tener dinero en moneda o en papel que no va a valer. Porque lo que va a valer es lo que hagan en el teléfono, lo que hagan en el teléfono, nada más, eso es lo que va a valer. Ahora, para que ustedes tengan una idea, tengan una idea, porque es una pregunta que me están haciendo muchos. Y yo no soy un experto, pero en este momento, un solo Bitcoin vale 37 mil dólares. 37 mil dólares. Y quiero que quien sepa, que una gente pobre, ¿cuándo va a lograr tener un Bitcoin? Jamás. No lo va a tener. El otro aspecto del Bitcoin es que hoy vale 37 y mañana puede va a haber 20. Hoy va a haber 20, mañana puede va a haber 60. Mañana va a haber 60 y pasado mañana 10. Así, esa situación es así. Entonces, pero hacia ahí nos están empujando y nada va a detener este sistema. Lo que estoy diciendo es, estamos viendo que ya la moneda, la moneda que va a ser usada durante ese tiempo del anticristo, ya está en acción, ya está vigente. Y son aquellos como Elon Musk y Bill que ellos que mueven que la moneda suba o baja. Ellos son los que hacen que la moneda suba o baja. Una sola palabra de ellos, sube. Una sola palabra de ellos, baja. Así los tienen controlados. Por eso, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve, pero permanece para siempre. Él alimenta, Él provee. Pero bueno, lo que estoy diciendo es que se están cumpliendo las profecías. Se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Y algunos de nosotros estamos cayendo en trampas donde estamos nosotros mismos colaborando para el cumplimiento de las profecías. Pero el punto principal de Pablo en su predicación, el tema principal era el padecimiento de Cristo. Esto era como pisarle los callos a los judíos cuando Pablo les hablaba. Porque el argumento de los judíos era, ¿cómo el Jesús de Nazaret va a ser el Mesías? Si a Él lo crucificaron, si a Él lo golpearon, si a Él lo azotaron, si a Él lo enterraron. Si le decía Pablo, es cierto, a Él lo golpearon, a Él lo azotaron, a Él lo crucificaron. Pero el tercer día se levantó de los muertos y Cristo no está muerto. Cristo está vivo, era la predicación de Pablo, era necesario que Cristo padeciese. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Sabe usted qué? Mi Señor Jesucristo, repetidas, en repetidas ocasiones, Él habló de la necesidad de su muerte. La necesidad de la muerte. Y nosotros sabemos con las Escrituras que desde que Cristo viene a la tierra, el diablo, y que el Señor reprenda al diablo, intentó por todos los medios que Cristo no nacía. Intentó por todos los medios. Si nosotros nos trasladamos al Antiguo Testamento, trató de destruir la línea genealógica muchas veces. ¿Y qué era lo lindo? Que cuando alguien enemigo usado por el diablo mataba a la estirpe de donde iba a venir, el Señor, siempre el Señor salvaba a uno. ¡Aleluya! Siempre el Señor salvaba a uno. Y de ese seguía la línea. Más adelante aparecía otro diablo que quería matar a todos los descendientes de la genealogía. Y venía. Y siempre el Señor salvaba a uno. Intentó. Los mandó allá cautivos a Milonia. Los mandó por todas partes. Y el Señor siempre mantenía la línea en lo que creaban el cordón, el cordón púrpura. Todo el tiempo de donde iba a venir los promesivos. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esto es maravilloso. Porque cuando de repente los magos llegaron donde Herodes y le preguntan que dónde ha nacido, le dijeron, ven y dinos a dónde nació para también nosotros ir a adorarle. Pero los magos fueron avisados por los ángeles y le dijeron, no regreses, que este es lo que quiere matar al niño. Y cuando no regresó, ¿qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños para asegurarle la muerte al Mesías. El ángel vino donde José y le dijo, escápate de Egipto. Porque Herodes quiere matar al niño. Es decir, no pudo impedir que Cristo naciera. Que Cristo viniera a este mundo. Pero más adelante vamos a ver que cuando el Señor, en la tentación, el diablo también procuró destruir al Señor. Y no pudo porque Jesucristo obtuvo una triple victoria. Derrotó al diablo con las escrituras y salió victorioso. Y ángeles vinieron y le servieron al Señor. Lo quisieron apelar. El diablo levantó gente para apelarlo muchas veces. Y dice que como no había llegado su hora, el Señor no sabía que es dentro de ellos. Y no lo podían tocar, no le podían hacer nada. Porque no era aún su hora. Hace poco estaba viendo un video. Cuando allá por el lado de Nazaret, por Samaria, lo empujaron hacia un precipicio. Donde con un poquito más el Señor iba a caer. Y dice el que estaba haciendo el regalo. ¿Cómo es posible? Si aquí este es un despeñadero. Y el Señor no había forma que escapara porque Él estaba enseguida aquí. La multitud estaba aquí. Y el Señor, la única manera de escaparse era pasar en medio de la multitud. Y el Señor sale en medio de la multitud y no le pasa nada. Aleluya. Pero luego la última cena, Él dijo, la hora de ir a Dios. Aleluya. La hora de ir a Dios. Y el Hijo del Hombre va a sufrir. Los discípulos no entendían. Cuando el Señor hablaba de sufrimiento. Cuando el Señor hablaba de muerte, los discípulos entendían. Y aquí es donde yo quiero que usted diga entrega la historia. Porque los apóstoles usaban la Biblia para enseñar esta verdad. La verdad de que Cristo iba a ser entregado. Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, todo lo que estaba pasando en la vida de Cristo. Había sido determinado por el consejo y conocimiento de Dios. En hecho, en el capítulo 3, versículo 18, hay un versículo bien importante. Cuando Pedro dice, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. Jesucristo había de padecer. Bueno. Si Dios cumplió lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Saben ustedes que todo lo que sucede en nuestras vidas también ya está escrito? Amén. 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 En el libro de San Mateo usted encontrará una frase frecuente. Y esto sucedió para que se cumpliera. Y esto pasó para que se cumpliera. Amén. Y esto sucedió para que se cumpliera. Y esto sucedió para que se cumpliera. O sea, hay cosas que pasan en nuestras vidas. Que es, para que aquello que está escrito acerca de nosotros, se cumpla. Aleluya. O sea, Dios tiene el control de los acontecimientos y de los sucesos de nuestra vida. Para que lo que está escrito acerca de nosotros, se cumpla. Por ejemplo, enfermedades. Y un día alguien me dijo, yo era bien inhumano, yo era bien insensible. Y no fue sino después de esta enfermedad del corona que yo quedé sensible. Ay, ¿me veas? Sí, me dijo. Miren que cuando yo vi el aspecto de que la vida podía terminar un segundo y vi esto y vi lo otro, me volví sensible. Entonces, nada viene para mal para los que amamos a Dios. Absolutamente nada viene para mal. Todo viene para mí. A una creas cosa donde Dios te dice no a tus caprichos. No a tus deseos. Y tú reminchas como caballo desenfrenado. Porque Dios te dijo no, 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 no. Y a un beso no de Dios. Es para que tú levantes la mano y le digas gracias Señor por ese no. Gracias Señor por ese no. Aleluya. Lo que estoy diciendo es que así como nuestro Cristo tenía que padecer. Allá en otras iglesias le dicen a usted que le vienen días mejores. En otras congregaciones, en otros predicadores le dicen a usted que lo mejor está por venir. Yo no le voy a predicar eso. No. ¿Sabe qué le voy a predicar? Que le vienen problemas. Aleluya. Le vienen dificultades. Amén. Le vienen cosas peores. De lo que usted ha pasado le vienen cosas peores. Y que más vale que se ponga firme. Que se ponga así como hombrecito y mujercita. Porque lo que viene no está fácil. Pero el Señor es todopoderoso que va a estar a su lado. Y lo va a defender. Y lo va a ayudar a salir adelante. Amén a Dios. No, no, no. Estamos equivocados. Una teología equivocada. Veo a unos predicadores americanos en inglés. Y siempre que están hablando solamente hablan de cosas buenas que vienen. Cosas buenas que vienen. Que cosas buenas que vienen. Cosas buenas que vienen. Y la Biblia no habla de eso. La Biblia habla que la iglesia va a tener que ser zarateada. La Biblia habla que el juicio de Dios comienza por casa. Y nosotros lo estamos viendo delante de nuestros ojos. De gente que nosotros creíamos estables y firmes en los caminos del Señor. Y que ahora han salido volando para su casa. No se congregaron más. Ahí están de miedo, de miedosos. Ahí están sin adorar al Señor. Estamos viendo el cumplimiento delante de nuestros ojos. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso dije, amárrense los pantalones. Sí, Señor. Amén. Porque lo que hemos visto no es nada. Siempre los predicadores estamos hablando que lo que estamos viendo nada más es el principio de dolores. Aleluya. Y las mujeres saben de lo que estamos hablando. Nosotros los hombres no sabemos que eso es el principio de dolores. Señor, tal vez un día un poquito de prueba para que sepan que eso es el proceso. Porque dicen que el único dolor que medio se asemeja al dolor de la mujer es cuando uno tiene piedras en los riñones. Yo ya pasé por eso. Como que el Señor quería que las entendiera a ustedes. Y me dio ese volado cuando yo estaba en la unión del Salvador de Pastora. Fue que terrible, hermanos. Terrible, horrible. Yo estaba tirado en el suelo y yo me la llevo de muy macho. Y me recuerdo que en el trayecto de la unión a San Miguel, que son como 30 y algo de kilómetros, yo paré como unas 40 veces a orinar gotitas. Pero cada gotita que salía era la muerte. Me sudaba helado. Y ya no me importaba que los carros pasaran ahí. Porque antes no me metí ahí un poquito al postrerito. Ahí me bajaba del jefe. Y iba pálido. Tanto que el perfil de los amigos regreses, usted anda muy mal, váyase por favor. No importa que aquí le ponemos con el que vino. Y ese trayecto de regreso de San Miguel a San Miguel yo lo sentí eterno. Como que nunca llegaba. Y cuando llegué, solo me tiré el carro a la orilla, me tiré en un ladrillo ahí. Allí, aquellas cosas terribles. Al rato me quedé dormido del dolor. Por eso entiendo. Porque el hermano me dijo, ese dolor que le ha dado, es el dolor que sienten las mujeres cuando van a dar a luz. Así me dijo. Pero todavía a usted le falta algo más. Le dijo, porque le voy a dar unas pastillas que espero que el Señor me dijo que le deshagan las piedras. Porque tiene piedritas en los riñones. Pero para que no lo peleemos, le voy a dar unas pastillas para que se las cierre. Y el niño, rostro sagrado de esa altura. Si bien te veía después de haberme tomado las pastillas. Y siento el deseo de ir a ornar. Y siento como que una chileta venía cortando. Los gritos que pegan los borrachos. Están andando y borrachos que dicen que son más hombres que su mamá. Y yo ahí quería gritar. Y como me la llevo de macho, agarré un trato. Me lo puse en la boca. Y ahí está. Dios mío. Así siente la mujer. Decía el miedo. Entonces el Señor me estaba haciendo pasar por eso para que supiera lo que siento. Dolores de parto. La tierra tiene dolores de parto. Por eso el Señor hoy ha estado enseñando. Oren, oren, oren. Porque este país está siendo conducido al ateísmo. Este país está siendo conducido al comunismo. Y la iglesia no está haciendo nada. La iglesia es la sal de la tierra y es la luz del mundo. La iglesia tiene que levantarse a aclamar, a orar, a pedir. Que este país no vaya. En esa dirección que va hoy al ateísmo, al comunismo. Ustedes saben que el monumento que se iba a levantar, el jardín de los héroes. Donde iba a estar la estatua de uno de los evangelistas más grandes de Estados Unidos. El doctor Billy Graham, predicador. Que fue uno de los que me instruyó en el evangelio allá en Holanda. Y ahora el presidente Biden firmó que no está más de hombres como Billy Graham. Es decir, estamos viendo hacia dónde vamos, hacia dónde nos conducen. Y la iglesia no está haciendo nada. Por eso el estado actual del mundo es el actual, el estado actual de una iglesia que está dormida, adormecida. Y dice Pablo, es hora de despertarnos para que nos alumbre la luz de Cristo. ¿Sabe la noticia que dio el primer ministro de Canadá? Que un mes de orgullo gay era insuficiente. Y quien decretó que a partir del otro año van a ser cuatro meses de orgullo gay. Semejante alma que está se lastimando. ¿Cómo es posible que estés metiendo a los pastores a la cárcel? Porque reúnen a los hermanos en las iglesias. Y va a tener cuatro meses de orgullo gay. Así está donde las naciones más grandes, Estados Unidos y Canadá. Podridos. Podridos. Pero en este lugar todavía hay una iglesia que clama a Dios y creen en Dios. Aleluya. Aleluya. Bueno. ¿Entiendes lo que lees? Ese es el problema que nosotros tenemos. Mis hermanos evangélicos leen, pero no entienden. Leen, pero no entienden. Y por eso es que muchas veces nos gusta más la dancita. La danza, 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 danza. La danza, que danza, que danza, que danza. Porque no nos gusta entender, no nos gusta entender. Nos gusta, nos gustan los superfluos, nos gusta lo que le ponen a la escritura arriba. Nada más así, que nos peguen así, medio adormecidos. Pero la palabra en esencia y en sustancia no nos gusta. Porque ahí hay que, el Señor, el Señor tiene que abrir nuestro entendimiento para entender esa escritura. Pablo lo hizo, Pedro lo hizo y el Señor lo sigue haciendo. En Hechos capítulo 13, versículo 27, los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús. Ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo. Es decir, las leen, pero no las conocen. Las leen, pero no las conocen. Las cumplieron al condenado. Las cumplieron al condenado. Así era la predicación de los apóstoles y las sinagogas. Porque si no conocían esta verdad, que Cristo tenía que padecer, los judíos no podían ser santos. Y este es el problema que nosotros tenemos hoy. Por ejemplo, por ejemplo. Nosotros nos entusiasmamos por la verdad de que Cristo está en las puertas. Y aquí tenemos un problema de Cristo viene pronto. Pero, ¿vivimos como que si Cristo viene pronto? A ver, ¿ustedes se me, por favor? Tenemos esta verdad. Y de repente nos emocionamos cuando alguien viene y nos predica que Cristo está en las puertas y nos emocionamos. Pero la gran pregunta es, ¿vivimos como que si Cristo viene pronto? No, señor. No. ¿Cómo actuamos? No vivimos. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo es posible que hay gente que trabaja tres, dos, tres turnos y deja de congregarse? Por estar haciendo dinero. Cuando usted y yo lo sabemos. Que cuando nos vayamos, nos vamos absolutamente sin nada. Sin nada, sin nada. Porque de nudo venimos y de nudo nos vamos. ¡Aleluya! Quiero que usted lo entienda que toda esa ropa de caché que se pone y ropa cara y zapatos caros. Usted no se lleva absolutamente nada. Y es más, cuando usted se muera, le voy a ordenar a subaminar que le ponga un garapo viejo. Les voy a decir a subaminar, ¿para qué van a despreciar ese vestido que vale 300 dólares? Pongan un garapo viejo. Una bolsa de plazo. Para que se dejen de pines. ¡Aleluya! Nada hemos traído. Nada nos llevaremos. Y lo único que tenemos que hacer es vivir para Dios. ¡Aleluya! Pastor, usted se veía muy bien con ropa de marca. ¿Sí, marido? Dice que... ¿Cuánto diferencia es? Está camisita vale 7 dólares. Ya está viejita. Estos pantalones son de guarda. Creo que cuestan 8 dólares. Me he visto. ¿Cuál es la diferencia con el que usted anda que vale 200 dólares? ¿Cuál es la diferencia de la camisa que vale suya 200 dólares? No hay ninguna diferencia. El mono. ¿Qué es lo que usted dice? El mono. Ustedes saben en ese plan, ¿verdad? Que el mono, aunque se vista de cero. ¡Mono! ¡Mono se quiere! ¡Exacto! Y, ¿por qué no también decir la mona? ¡Aleluya! Entonces, estoy diciendo Yo sí creo que el Señor viene pronto Yo creo que el Señor viene pronto ¡Aleluya! Pero, yo vivo, no vivo Como que si el Señor viene pronto ¿Me está oyendo? Mi mirada debería estar ¡Varones, Galileos! ¿Qué estáis mirando? ¡Lo amamos! ¡Lo amamos! ¡Y queremos que venga! ¡Queremos que vuelva! ¡Deseamos que vuelva! ¡Gloria a Dios! Pero aquí va el punto principal de este mensaje Que el Cristo tenía que padecer Y resucitar Esto es importante Porque ya esta verdad no se encuentra en los hermanos Yo quiero, yo quiero invitarle a usted Que vaya a ti bien Canal cristiano Entre comillas Esto significa comillas Y que escuche Yo me he pasado días enteros En la mañana Que siempre me despacho dos o tres mensajes Antes de levantarme Oyendo predicaciones Y nunca escucho De que Cristo Resucitó de los muertos Oigo a la señora Mayer Joseph Price Y a otro Gringote por ahí ¡Predícate todo! ¡Predícate! La señora, esta señora Un día esto salió con una tijera de cortar Hablando sobre cuestiones del hogar Y cuestiones de acá Pero no hablan De que Cristo Murió Pero que resucitó Entre los muertos Esta verdad Ya no se predica Y van a ver ustedes Que el tema central De la predicación De Pedro Y el tema central De la predicación De Pablo Y que tendría que ser El tema principal De nuestra predicación Porque la demás religión De sus líderes Están muertos Y el único Que está vivo Es el líder Del cristianismo El único Que está sentado A la diestra del Padre Es Cristo Jesús Nuestro Señor Y por eso Lo dije a ustedes Sabían ustedes Sabían ustedes Sabían ustedes Sabían ustedes Que en el principio De la historia De la iglesia El día domingo Los hermanos Estaban vestidos De blanco ¿Lo sabían o no lo sabían? Era costumbre Él ha ido A los padres De la iglesia Que los hermanos El día domingo Iban vestidos De blanco Porque para ellos Cada domingo Era un culto De resurrección Cristo resucitó El primer día De la semana Cristo resucitó Un día domingo Y hoy la iglesia Tendría que celebrar Que Cristo No está muerto Que Cristo vive Por los siglos De los siglos Ahora Predicar De un hecho Histórico Por ejemplo Predicar Hace más de dos mil años Cristo murió Y de hecho Y de hecho Si en algunos mensajes Se menciona la cruz Pero no se menciona Su resurrección Predicar un hecho Histórico Que hace Más de dos mil años Él murió Y que el tercer día Y que el tercer día Resucitó Pero como un hecho Histórico Pero no Yo quiero que usted Entienda hoy El Cristo Cristo Hoy Cristo Hoy Cristo Hoy Está sentado La diestra Aleluya 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 Está vivo Sentado Hoy Hoy No Hoy Hoy Cristo Está vivo Cristo Está vivo Sentado La diestra Ahora ¿Cómo esto Afecta Mi vida? Porque el punto es ¿Cómo afecta Mi vida? Que Cristo No Está muerto Sino que Cristo Está muerto Aleluya Esta es la pregunta Para hoy Porque el punto es Porque Él vive Yo también Puedo vivir Porque Él vive No puedo tener Temor No le puedo tener Temor Ni a mil Vivos Que vengan Ni a mil De problemas Que vengan Porque Él El Cristo Vivo Dijo Aquí Yo estoy Con ustedes Todos los días Hasta el fin del mundo La palabra de Dios Él está con los días Es probable Que algunos de ustedes Hoy No anden más que unos Cuantos pesos En la bolsa No worry Usted tiene que eso Un Cristo vivo Un Cristo Un Cristo del poder ¿Sabe qué? Usted y yo Somos personas Súper débiles ¿Qué dice? Débiles Que fallamos Constantemente Al Señor ¿Sabe qué? No se preocupe Allá está sentado En la vida En la vida De este momento Cuánto se tarda a Dios Para perdonar Un pecado Lo que me tarda Es confesando Si confesamos Nuestros pecados En el fiel Y justo Para perdonar Entonces Nada nos puede robar Mi gozo Y la felicidad Y la paz Que tenemos Porque Cristo Está Adelante ¿Saben ustedes? Que muchas de las cosas Que los demonios Le dicen al diablo Y que el diablo Ya las repite En el trono De gloria De nuestro padre Todos los días ¿Saben ustedes que es verdad? Sí es verdad Que llegan allá Y le dicen ¿Sabes qué? Aquí le iba a poner Un cosplay ¿Consideraste a mí? No sigue Se volvieron a hoy Y el de Juan le dice Aquí está En el video Y entonces El diablo acusando Y entonces Viene aquí Y dice Padre Sí hijo Ya paré Por ese enojo De niño Gracias padre Yo sé que lo hace Esto está lindo Esto está lindo Pero queremos Salir tranquilos Queremos al pueblo De los que están aquí Que se la llevan De muy buenos Cristian Aleluya Aleluya Padre Ahí está El padre Y se presenta A aquel Que se presenta Todos los días Aquí traigo Voy a poner El que toca la guitarra Mirá que fue A un restaurante Y se le estaban saliendo Los ojos con la misera Ay santo ¿Cómo es posible Que después de haber cantado El avance Y ahora Y aquí señor Y dice el padre Cierto Y dice el padre Padre Sí Ya paré por ese también Habla señor Y el diablo Se ha derrotado Porque él está A la miestra del padre Intercediendo Por nosotros El padre Nos ve justos No porque seamos justos El padre Nos ve duermos No porque seamos buenos Sino porque lo ve A través de la sangre Preciosa Y santa Y su hijo De su hijo Aleluya Y eso de los pensamientos Que se nos tiene Porque el pensamiento Que se nos ha matado Sí señor Amén Hemos asesinado Sí señor Amén Aleluya Habla señor Alguien me reclamó Cuando dije que Que abrazara a la persona Que estaba a la par suya Y me dijo ¿Cómo no se pudo dar cuenta Que mi sueño Estaba a la par suya No quería abrazar A la suya Quiero decir que Tiene disputa Y problema con la suya Así que Hace años Cuando yo dije Abrácenme A la persona Que estaba a la par De celos Y la persona Me vino a reclamar Que porque yo había Hecho eso ¿Acaso no se dio cuenta Que tenía mi sueño A la par? A la par ¿Mira? Y dije Wow Estaba El agua estaba muy cerca Voy a terminar casa Cuando termine ¿Qué significado Tiene para usted Que Cristo Padeció Júrico Y resucitó Mi vida misma hermano Significa para mi Mi misma vida Que como discípulo De él que soy Yo también voy a padecer Sí señor Así que aquí podemos Conjugar el huevo padecer Y basándonos En que Cristo padeció Así que Yo padezco Tú padeces Nosotros padecemos Vosotros padecéis Ellos padecen Todos padecemos Todos De muerte De igual manera Él murió Pero también nosotros Vamos a morir Todos vamos a morir Pero Si somos de Cristo Así como él resucitó También nosotros Vamos a resucitar Dije que es importante Que en cada mensaje Tendríamos que mencionar La resurrección Del segundo Pero quiero que hoy Llegan al final Y algunos de ellos Creyeron Oiga la palabra Que usa el doctor Lucas Algunos Significa poco Algunos Significa poco Entonces uno Pudiera pensar Que después de una Predicación de Pablo Todo se convertía Pero Lucas Viene hoy Diciendo Algunos Se convertieron Unos pocos Se convertieron Es decir Una minoría Es casi siempre La que cree La gran mayoría No cree La minoría Cree Y por eso Hablan ustedes Cuando vino El pilulio ¿Cuántos se salvan? Ocho Gracias Ocho Nada Y la multitud Murió Cuando vino Sodoma y Gomorra Que cayó fuego Ya sufre ¿Cuántos se salvaron? Los Y sus dos Hijas Y ahí todos Murieron Todos Murieron Y cuando venga El juicio final La mayoría También Va a sufrir Perdón Son todos Los que vamos a estar Con el Señor Gracias ¿Sabes por qué? El problema Es que la gente No abre Su atendimiento Si la gente Tan solo Deja Que la palabra Llegara a su mente Podría una claridad Que fuera de Cristo No hay salvación Aleluya Que solo Que solo hay una manera Para llegar al cielo Y es a través De Cristo Jesús Que los hombres No perdonamos Pecados Los hombres No somos medios Para llegar al cielo Sino que Solo Cristo A Dios Le da Placida Que solo por Cristo Se logra Y se alcanza La salvación Póngase aquí De esta manera Y entonces La gran pregunta Ahora es Si usted Rechaza a Cristo Usted rechaza El único Medio Esa nación En otras palabras Usted no tiene a Cristo Usted está perdido Usted no tiene a Cristo Usted está perdido Porque al Padre Le ha placido Salvar al mundo Solo Y solo Por Cristo Jesús Solo Por Cristo Aleluya Entonces aquí Vamos a dejar claro Mahoma No salió Buda No salió El Papa De Roma No salió La Virgen Guadalupana Americana No salió El único Que salva Se llama Cristo